Quiero venir conjuntamente con estos hombres que se identifican como gestandadores y que asumieron el rol a partir de la conciencia patriótica y vida en el esfuerzo de Eduardo y de los mexicanos. Todavía hoy, el Instituto Bambián no comprende la presencia en este recinto de la ceniza de Pedro Soltán. De ahí que reclamamos al Congreso Nacional que presta atención al anteproyecto de ley que se refiere a esta cuestión y que procura sacar de un lugar el sorprendimiento. Oportuna es la ocasión para llamar a la autoridad nacional a subir como interesa su rol de preservar la frontera, de hacer un esfuerzo serio, más serio aún, con la finalidad de preservar la soberanía territorial de los mexicanos. Ahí está la Constitución de la República y su recepa de ley en el artículo 10 de la 2 que reclama la aprobación de una negociación legal que establezca límites en la necesición de las piedras en la franja de organización, privilegiando a los mexicanos y a los mexicanos y procurando la preservación de ese interés nacional. La ley de símbolo patria que aún está en el Congreso y que perigue una y otra vez. Un anteproyecto articulado en el 2006 tiene más de 10 años en el Congreso sin ser efectivamente propado. Un anteproyecto articulado en el Congreso de la República y el Congreso sin ser efectivamente proponente el Congreso. Un anteproyecto articulado en el Congreso de la República y el Congreso del Congreso del Congreso de la República y el Congreso del Congreso,